Ahora vamos a efectuar la resta de 3,1 medio, que se trata de una fracción o quebrado mixto, menos 3 medios, a cuanto es igual esta operación de resta. Para poder operar este tipo de ejercicios, tenemos que uniformizar, en este caso, a fracciones simples. En este caso tenemos un quebrado mixto o fracción mixta, 3,1 medio, vamos a transformarlo a un quebrado simple. Y la transformación al quebrado simple es de la forma como ya se ha venido explicando en ejercicios anteriores. En este caso, la parte entera será multiplicada por el denominador y sumado más el numerador y como denominador de la nueva fracción será el mismo denominador. En este caso, la operación será la siguiente. Será en el numerador 3 por 2 más 1. Y como denominador se tendrá el 2 que corresponde al mismo denominador de la fracción original. Ahora, reduciendo estas expresiones se tendrá lo siguiente. En este caso, en este caso, en el numerador irá 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces, se pondrá aquí, en esta nueva fracción, se tendrá por numerador 7. Y como denominador se irá el número 2, menos 3 medios. Es decir, vemos que se trata de quebrados homogéneos o fracciones homogéneas. 7 medios menos 3 medios. Como ya sabemos, la operación de ello es en forma directa, se restan los numeradores. En este caso, se tendrá 7 menos 3 sobre 2. O sea, como denominador irá el 2. Entonces, efectuando la resta, 7 menos 3, se tendrá que es igual a 4 sobre 2. Y simplificando, 4 entre 2 nos da finalmente que es igual a 2. Es decir, ya hemos llegado a la mínima expresión, después de haber simplificado las expresiones parciales que hemos venido obteniendo en todo este proceso. Teniéndose finalmente que 3 sub medios menos 3 medios es igual a 2. Entonces, ya hemos llegado a la hora de ver.